En el corazón de la Amazonía, la comunidad chipivo con nivo de Santa Clara de Uchunya nos regala una lección de unión y diálogo. Su acuerdo histórico con la empresa Ocho Sur para proteger sus bosques sagrados por 25 años es una señal de esperanza. Con cada árbol preservado, protegen su identidad, su cultura y su futuro. Wilson Barbarán, líder de la comunidad, comparte con emoción la importancia de este acuerdo para Santa Clara de Uchunya. Nosotros hacemos los acuerdos con todo el pueblo. No tan solo porque somos autoridad, hacemos muy aparte. Esa es una cosa que no es legal nosotros haciendo, pensando eso. Por eso es que nosotros invitamos a la gente. El acuerdo asegura un ingreso constante por 25 años a la comunidad nativa para mejorar su calidad de vida y preservar sus bosques ancestrales. La comunidad es siempre dueña de su bosque y puede seguir aprovechándolo para su beneficio en diversas actividades sostenibles, siempre que éstas no afecten la cobertura a boscosas, incluida caza, recolección, ecoturismo, reforestación y cualquier potencial ingreso por bonos de carbón. Este es un acuerdo que es muy principal. Yo le decía antes que de repente con esto a nosotros nos ayuda a cuidar nuestros bosques, tanto con el convenio con la empresa y nosotros como comunidad, y nuestros guardabosques que van a estar ahí, ellos van a estar vigilando todo, dónde están talando, dónde están deforestando, ellos van a estar ahí. El acuerdo de conservación firmado entre la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya y Ocho Sur, así como el acuerdo del 2023 entre Ocho Sur y la comunidad nativa Shambo Porvenir, marcan un antes y un después en las relaciones entre los pueblos originarios y la empresa privada. Demuestran que, con transparencia, honestidad y respeto de una visión hacia el futuro, todo es posible. Un ejemplo inspirador de cómo la unión y el diálogo pueden crear un impacto positivo duradero para todos.